Para la Veterinaria Romo es un placer y un orgullo poder presentarle a los productores de Panamá el biofumicida Timorex Gold, el cual ganó premios en Europa, el premio del mejor biofumicida del mundo. Con una alta eficacia en el control de enfermedades en diferentes cultivos. Específicamente en arroz estamos hablando de un excelente control sobre risotonia, manchado de grano, saroclaudium, viricularia. Como pueden ver tenemos un arrozal aquí a nuestras espaldas que tiene una espiga muy bien formada, grano limpio, lleno y con un rendimiento bastante considerable. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Mi nombre es Javier Montemayor y yo soy representante comercial, herente de Stockton, Panamá. Es un producto muy noble, no es tóxico para los insectos benéficos. La DL, que es la cantidad de veneno que se debe ingerir para intoxicarse, es el DL50. El Timorex es un producto orgánico, lo usé por primera vez en mi parcela, me gustó mucho. Como podemos ver este es un arrozal que está ya en estado bastante avanzado ya y tenemos una plantación totalmente verde, hoja bandera verde y un arroz definitivamente muy sano. Gracias a la aplicación de Timorex que tenemos en esta parcela, donde hicimos dos, una en 45 días y otra en los 75 días. Solamente dos aplicaciones se han hecho aquí. Bueno, sí, como dijo el ingeniero Robles, hicimos la aplicación del producto Timorex, que es un judicida orgánico. Y lo hicimos en dos ocasiones, a los 45 días y a los 65 días, 70 días. Y vemos la uniformidad de la parcela, que es lo que estamos buscando, cosa que no logramos el año pasado y aquí está el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!